porque esto es lo que hemos venido trabajando durante la semana y logramos el objetivo que fue la victoria. ¿Esperaban que sea una goleada muy abultada? No, bueno, trabajamos día a día mentalizándonos contra el equipo que venga. No pensamos que iba a ser tan amplio el marcador, pero si es así, a buena hora. ¿Revisas el Sporting Cristal luego de casi dos temporadas? ¿Cómo sientes en regreso? ¿Cómo encuentras el grupo que tanto ha cambiado la institución desde que fuiste a Cantolau? No, bueno, muy feliz porque a pesar de que tenemos un grupo que son menores, hemos sabido manejarlo y gracias a los profes por la confianza también que tienen con nosotras en poder hacernos jugar y entrenar durante toda la semana. ¿Qué tan importante es para ti encontrarle con el gol tan rápido? La fecha pasada, no marcaste, pero el equipo ganó y hoy te encuentras con el golete que pudo convertirse en el club por ahí. Sí, bueno, muy feliz. El trabajo fue de todas, del equipo. Justo lo que el profe planteó como partido, se logró y por eso llegaron los goles. Bueno, al término del encuentro se juntaron, estuvieron ahí conversando. ¿Qué es lo que se conversó? ¿Qué es lo que se dijo al término del encuentro? Nada, agradecidas porque todas hicimos el trabajo que nos propusimos. Nunca dejamos ningún balón por perdido. Y nada, eso. ¿En qué posiciones te gusta desempeñar de parte del 9? ¿O eres 9-9? Ah, bueno, 9. Hay veces que bajo de 10 o de extrema también. ¿Qué siente ahora la persona especial enfrentar a Cantolá o el ex equipo? ¿Hay un favor especial ahora que también se nos trae un doblete o un tomaco tranquilo? No, nosotras muy tranquilas. Metidas en el trabajo día a día. Y nada, esperar ese partido con muchas ansias. Bárbara, vimos que en el final ustedes se acercaron a saludar al público. ¿Qué tan importante es el apoyo de ellos? Y si es que en algún momento les gustaría jugar en el Gallardo en vez de la Florida como localidad. Sí, claro. Bueno, hoy sí tuvo un poco de restricciones el no poder traer a nuestros familiares. Pero si tuviésemos un partido en el Gallardo, bienvenido sea. Porque también el apoyo del público es muy importante para nosotras. Bárbara, ¿esta es la oportunidad que usted hace en el Sporting Vicente? Sí, claro. Siempre fue un sueño desde pequeña. Yo estuve en Cristal desde muy chica. Y bueno, debutar en Primera Liga me emociona mucho. Sí, nos estuve buscando mucho tiempo. Gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara.